Y mirad, os traigo un momento animal cargadito de felicidad. Sacad a pasear vuestra parte, Mastel, porque nuestras invitadas de hoy son dos almas cargaditas de paz. Son Kronos y Gaia, dos tortugas gigantes de Aldabra que acaban de sacar sus cuerpos al sol tras meses de hibernación. La esperanza de vida de esta especie es de más de 150 años y estas dos jovenzuelas no tienen más de 30. Pesan 100 kilitos cada una y han despertado la curiosidad de sus compis de hábitat. Los lémures.